No te quito mucho tiempo. ¿Ya tienen programado el tema de la final? ¿Se va a jugar aquí en Comayagua? ¿Se hablaba en San Pedro? ¿Cómo está el tema? Mira, la idea, pues, hay que esperar el resultado de mañana, ¿verdad? Es lo más importante. Primero y, pues, como primera opción, pues, salir de este estadio. El miércoles vamos a realizar un entrenamiento aquí, ya lo tenemos planificado, pero mañana habrá reunión de junta directiva donde se desfilirá si va a ser aquí en Comayagua o en San Pedro Sula, también el Olímpico se menciona. Sí, escuché ese rumor, que se puede jugar en el Olímpico, por eso estaba hablando de la pregunta. Si es un clásico por tema de taquilla, ¿se podría jugar allá? Sí, bueno, si lo vemos por la parte económica, pues, sería bastante importante poder jugar en el Olímpico, pero la... Al final, pues, como te digo, mañana es la reunión de junta directiva donde se va a definir, pero como primera opción está el estadio aquí de Comayagua. Ya estamos pensando en la rentabilidad de de sillas movibles para que la afición pueda estar ya aquí, y el miércoles pensamos ya con todo, con toda certeza, vamos a realizar un entrenamiento a las nueve de la mañana. ¿En las cabeceras, Fabián, en caso de utilizar el Carlos Miranda? Sí, vamos a en una cabecera, en la cabecera norte del estadio, y vamos a poner por lo menos para unas cuatro mil personas más. Sí, bueno, el profe, charlamos con el profe, el profe está solicitando, pues, realmente poder jugar a las cuatro treinta el día sábado, pero como te digo, sábado a las cuatro treinta, igual a este horario que lo venimos haciendo habitualmente, pero mañana será la reunión de junta directiva que ellos son los que realmente deciden y toman el, la batuta en estos temas. ¿Es una petición del profe que quiere jugar el sábado a las cuatro treinta? Sí, el profe, pues, a él le gusta este horario y pues ya tendría que mañana reunirse con la directiva, como siempre es costumbre, todos los lunes y mañana vamos a, el lunes vamos a tener todo ya definido. Bueno, Fabián es el gerente del equipo Motagua, lo que sí está claro es el día, sábado, pero no escenario todavía. Sí, correcto, pero más que todo, como un escenario realmente sería este estadio Carlos Miranda, porque cuenta con todo y realmente pues Motagua pues lo quiere hacer aquí por el, la cancha está nueva, es un, un escenario muy, muy espectacular y habría que ir a ver y revisar el Olímpico por los temas de que se han realizado otros tipos de, de eventos y no sabemos cómo está el campo para un, lo que es una gran final. Gracias Fabián, te agradecemos Fabián Ordóñez, eh, gerente de Motagua que ha dicho que en primera opción Motagua jugaría aquí y bueno, hay una segunda posibilidad de poder hacerlo en el estadio Olímpico si se maneja un tema, una decisión de la directiva de tema de taquilla, pero bueno, veremos qué decisión toma el azul profundo.